este es el cuarto que era suyo y estábamos viendo chistes miren que quien vino a poner aquí la ventana la pudo al revés esta es la pila miren estas son las paredes que no les terminaron de repellar si a mi me hubiera dicho usted que iba a arreglar esta casa y esta es es la puerta otra que igual le dejaron el abulado para abrir al otro lado la dejaron para allá y era para acá y aquí era donde estaba la cocina y se cayó miren así es que miren este es el lado aquí de atrás de donde estaba la cocina aquí se ve donde estuvo la cocina es la clínica y este es el lado de enfrente no gracias aquí está ahí está el palo de almendro miren como quedó de aquí que no la terminaron de repellar este es el lado de este es el lado de